El que lo beneficia a ellos, el que lo cubre a ellos, el que lo blinda a ellos, el que no le hace justicia a ellos, ese es el que ellos quieren. El que actúa contra ellos, no porque actúe contra ellos per se, sino aplicando la ley y la justicia, ellos no lo quieren ese. Ellos quieren un monigote que se prete a toda la vagabundería de ellos. Eso es lo que ellos quieren. Porque el PLD todo lo concibe en función de dominar. Que aquí no haya organismo independiente, que la Cámara de Cuentas sea un grupo de soquetes que ellos dirijan, que el Congreso sea un grupo de soquetes también. Ahora, yo les voy a presentar esto para que ustedes vean por qué este programa la gente lo tiene que respetar y lo va a respetar siempre. Préstenle atención a esto porque yo hablé de ese tema claramente ayer. Parece que él me estaba escuchando a mí, digo yo aquí relajando, porque yo hablé del abuso de los senadores y los diputados. Ustedes recuerdan eso y los privilegios que tienen y que si eran serios debían, que solamente habían, ustedes recuerdan eso, que solamente habían tres senadores y dos diputados que habían renunciado al barrilito. Pero que la mayoría de los doscientos y pico, doscientos y pico, quieren mantener el barrilito y todos los privilegios habidos y por haber. Escuchen lo que dice el doctor Ricardo Nieves. Yo lo dije ayer, él lo dijo hoy. Escuchen esto. Que me lo busque, que me lo busque, Ángel, para presentarle que entonces más no estaba equivocado. Cuando trató ese tema ayer de manera contundente, que eso es un privilegio que este país, y así mismo lo plantea Ricardo Nieves, que ese es un privilegio que este país no se lo puede permitir a los senadores y los diputados. Y que sería una vagabundería de ellos mantenerse el privilegio irritante, con un país cayéndose a pedazos, con una pandemia que nos tiene a todo el mundo vuelto loco, y con una crisis económica que cada día tiende a agravarse más en la República Dominicana. Y que no es justo. Lo dice el Ricardo ahí, lo dije yo ayer. No es justo que esta gente con sueldo lujosísimo, que hay que darle dos exoneraciones por un periodo de cuatro años, que hay que pagarle para que vayan a comisión, para que vayan a una sesión, hay que pagarle. Hay que darle barrilito también. Hay que darle dieta. Hay que darle gasolina, viático y muchísimas cosas más. No, señores, hasta ahí no puede llegar. Miren, un grupo de amigos, y amigos televidentes, y seguidores, y colaboradores de este programa, en el día de hoy me han pedido que hable, porque aquí hay una invitación que nos han hecho. La voy a leer sobre una visita y un reconocimiento que le van a hacer al jefe de la policía, el próximo viernes que la policía es de acá. Específicamente de Senoví, y entonces dice que el Ayuntamiento Municipal y la Fundación tienen el placer de invitarle, y la Fundación Rosario Gatón, tienen el placer de invitarle a reconocimiento, lo van a declarar el hijo meritorio, de aquí de San Francisco de Macorís, Edward Sánchez González, que es el actual director de la Policía Nacional a nivel nacional. Eso será el próximo viernes, a las 10 de la mañana, en el Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal. Entonces, yo no sé si fue pensando en eso, en la visita del director de la Policía, que ese grupo de amigos me pidió que soliciten que aquí a San Francisco de Macorís, no sabía que era tan buen investigador, no lo había escuchado, yo no tengo mucho dominio de sus asuntos policiales y cosas, pero ellos dicen que hay un comandante Quiroz, que es lo máximo en investigación, y que ellos quisieran que el jefe de la policía lo traslade para San Francisco de Macorís, lo mande para acá, porque ese hombre, en los grandes casos, ha estado presente como investigador, y que incluso el caso de la joven que asesinaron en el residencial Nestalí 3, él fue quien lo descubrió, y que ha descubierto muchísimos casos poderosos, y que como está la delincuencia, ellos plantean y solicitan que el comandante Quiroz de la Policía Nacional sea regresado aquí a San Francisco de Macorís para ser eficiente en el combate de la delincuencia, que como ustedes saben, bastantes dolores de cabeza le está dando a esta población, y si Quiroz es, como me han dicho ellos, un gran investigador, vamos a sumarnos a ese pedimento para que el jefe de la policía, que estará aquí recibiendo ese reconocimiento, complazca, a lo mejor en términos general, que esta gente, yo lo conozco, a Quiroz me dicen que ha estado varias veces acá, y que es un gran investigador, así que complazco las peticiones de sus amigos televidentes que nos solicitaron en el día de hoy que Quiroz sea regresado a San Francisco de Macorís. Y vamos a ver al doctor Ricardo Nieves planteando lo mismo que este programa planteó en el día de ayer sobre lo irritante, y digo Ricardo Nieves porque nadie pone en duda la seriedad, la honestidad, la ética como periodista de este hombre que es médico y abogado al mismo tiempo y que es un referente que incluso lo pedían para Procurador General de la República, lo piden para Presidente de la Junta Central Electoral, lo piden para Presidente de la Cámara de Cuentas, porque es un hombre incorruptible el doctor Ricardo Nieves. Entonces, él ahí le entra a los senadores y a los diputados, como le entré yo en el día de ayer. Vamos a ver al doctor Ricardo Nieves,